Creo que Martínez tenía algo que mencionar en referente, no estoy seguro si es a nivel de lo que es el mundo de fantasy, si es específicamente el mundo de la Waco League, pero Martínez te paso el balón a ti caballito, take us home, finalizando la cuarta temporada de Fantasy Corner Football Edition. ¿Qué tienes para nosotros? Mira, esto es solamente exclusivo para Waco League, ¿verdad? Es una liga que tiene muchos sentimientos y todos los años pasan fiascos, pasan cosas debatibles, pasan cosas que nos arrepentimos metidas de patas, que a veces no están en récord y se nos olvidan, pero con la magia del podcast, esto va, quiero que quede en récord, así que yo escogí un Top 5 en mi opinión, y como el segmento es mío, voy a poner los que sí que me den la gana a mí, y lo llamé el Nonsense Top 5 de la Waco League. Esto es sencillamente cosas que no tienen explicación, la persona, el jugador las hizo, y para mí no tiene explicación. Así que vamos a comenzar con la número 5, y es uno de los drops más escandalosos de la historia de la liga, y es un nonsense, ¿por qué? Y fue cuando el compañero Agustín dropea a Joe Mixon sin ningún tipo de necesidad, porque él tenía un espacio en el IR, el cual no utilizó por cuatro meses, que estuvo todo el tiempo ahí. Desde el preseason está ese IR ahí disponible, el jugador out, no lo bajó nunca. Teniendo a Kyrie Williams en ese momento, literalmente en el IR de ese equipo. No lo bajó, simplemente él lo dropeó, lo dropeó una semana que él venía a hacer y si no es el punto, y luego de eso, John Mixon, oye, me jugó bastante sólido para las expectativas de Running Back, así que pues, sin duda alguna, la número 5. La número 4 fue un cambio, una oferta que hubo. Y el nonsense no es tanto el ofrecimiento. El compañero Pirra le ofrece, intenta aprovecharse de ver vulnerable a Anthony, que estaba como con cucharita, que se sentía eliminado. Entonces, lo ve vulnerable y le ofrece a DeAndre Hopkins pelo a pelo por Justin Jefferson. Y está bien, yo puedo entenderlo, uno siempre puede tratar de aprovecharse de un jugador, cogerlo en un momento vulnerable y dormirlo. Pero ese no es el problema. El problema es que empezamos a atacarlo, empezamos a atacarlo, que qué le pasa, y él estuvo dos días con PowerPoint, él explicó el cambio. Pero entonces, la semana luego de ese ofrecimiento, lo deja en el banco. O sea, él nos mantuvo explicándonos el por qué para dejarlo en el banco. DeAndre Hopkins pasa los 30 puntos de esa semana, él lo deja en el banco y pierde. Eso es algo que no tiene ni para mí ningún tipo de sentido, de que haga esa explicación para hacer eso. Así que, pues, por eso es que se lleva la número 4. La número 3 va a ser recordada siempre como la maldición de AJ Dillon. Eso siempre va a estar ahí. El compañero Yankee, en aquel entonces, tenía jugador, un juego Monday Night, tenía pues Aaron Jones, que estaba out, no iba a jugar. Y él tenía el espacio para bajarlo y firmar a AJ Dillon, que es el handcuff. Él no lo hace. Y yo noto que el compañero contra quien juega, Rivera, lo firma jugando defensa. ¿Verdad? Porque él tiene un espacio, lo firma para que el Yankee, pues yo lo cuestiono, se molesta un poco, y su comentario es, ah, yo no necesito eso, porque una derrota a mí no me afecta. Ok, habiendo dicho eso, lo que vinieron fue un sinnúmero de derrotas, tal derrotas, derrotas, pelas, inexplicables. Pues, cae en esta tan mala racha que él intenta revertir la maldición. ¿Qué hace? Firma a AJ Dillon, lo deja en el banco, vuelve a perder, se da cuenta que no funciona y dice, vamos a hacer esto para esta maldición vencerla. Y alinea a ambos jugadores sin ningún tipo de sentido. Y pierde el juego como un pendejo como quiera. Por eso, siempre será recordado como la maldición de AJ Dillon. La número dos. La número dos y la número uno, por el impacto que tuvieron, tiene que estar en esta posición. La número dos, siempre será recordado como el fiasco del negativo cinco. Esto fue algo que... Tú vas a un juego de playoff. Hay 20 defensas disponibles porque todos los equipos están jugando con un back-off quarterback. Tienes dos equipos que juegan en contra. Y tú vienes y coges la única defensa que se va negativo cinco que tú no puedas coger. Intentas explicarlo y cada vez es peor. Gracias a ti, te eliminas. A visitarte. A visitarte. Así que él intentó justificarse. Nos quiere vender el cuento de que lo hizo porque la semana anterior le dieron un short-out. Y le dijimos, mira papá, es que los Vikings lo hicieron porque los Vikings defienden bien. No es un mal equipo en fantasy. Así que después, por eso se lleva la número dos. Y la número uno. Tiene que estar en este número uno porque por lo que significó. El equipo que terminó primero en toda la temporada, alineó semana tras semana a Rey. Todos los domingos, todos los domingos, llegó la semifinal. Se sintió en confianza porque ve que Omar no va a tener el equipo que él tiene. Se embriagó. Se bebió el Kool-Aid de Running Back Cooks de Búfalo. Sienta a Rice Hall y lo demás historia. Esos 42 puntos que dejó en el banco terminaron siendo, representaron el campeonato para Omar. Porque si ese compañero llega a la final, ni sumando dos equipos le ganaban a él. Así que, por lo que significó esa decisión, nonsense, pues yo creo que por eso es la número uno en el top five este 2023. ¿Qué les pareció? El año que viene, venimos con el otro.